Música Somos estudiantes del Instituto Bilingüe Londres, somos del grado 11 y el tema que les vamos a exponer es Movimiento Armónico Simple Los implementos que vamos a utilizar para nuestro experimento son los siguientes El primero es un motor CD de 5, 9 o 12 voltios, el de nosotros trabaja las 3 cargas El segundo es una luz potente o linterna Lo tercero es una superficie rígida o blanca o se puede reflejar ya sea en una pared blanca Lo cuarto es un metro de cable UTP, lo que vamos a hacer con este es abrirlo con el pedacable para extraer los cables de su interior Nuestro quinto implemento es un potenciómetro, el sexto implemento son unas pinzas y un pelacable El séptimo es una resistencia de 330 y un LED de colores o unicolor, ya sea a su gusto Es que acá ya tenemos conectado el LED con la resistencia La resistencia va conectada al LED para que el LED no se queme cuando esté sujetado a la pila El noveno implemento son 4 cables Caimán El décimo es una pila de 9 voltios Nuestro último implemento es un disco de base para colocar una pequeña pelota La pelota depende del tamaño del disco, esto es para que la pelota gire con él Bueno, mi nombre es Juliana Reyes y a continuación voy a mostrarles cómo elaborar el experimento Para empezar, cogemos un cable Caimán y lo vamos a conectar a la batería De esta manera El otro extremo lo vamos a conectar a uno de los cablecitos que ya habíamos sacado del cable UTP De esta manera Luego cogemos otro cable Caimán y lo conectamos al motor Así Y el otro extremo del cable a la batería de 9 voltios De esta manera Con otro cable Caimán vamos a conectar una punta al motor y la otra al potenciómetro Listo El último cable Que queda Lo vamos a conectar al potenciómetro Y el último extremo al LED Y esta patica la vamos a conectar a la punta donde está conectada la batería Con el potenciómetro y unimos los tres Ahí vemos el LED como va prendiendo El disco lo vamos a introducir en esa parte del motor Ahora giramos el potenciómetro Y ahí podemos ver cómo se transforma de movimiento circular uniforme a movimiento armónico simple El movimiento armónico simple es un movimiento periódico oscilatorio y vibratorio en ausencia de fricción Producido por la acción de una fuerza recuperada Que es directamente proporcional a la posición pero en sentido opuesto Mi nombre es Kevin Artis y a continuación les daré la conclusión del experimento anterior Movimiento armónico simple Movimiento armónico simple también denominado movimiento vibratorio armónico simple Es un movimiento periódico oscilatorio y vibratorio en ausencia de fricción Producido por la acción de una fuerza recuperada Que es directamente proporcional a la posición pero en sentido opuesto Es la relación que existe entre el desplazamiento de una partícula Desde el punto de equilibrio y la dependencia de este con el mismo tiempo ¡Suscríbete al canal!